Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de todo lo que pasa a última hora. Es algo fuera de lo normal. Armadas sobre naves con armamento que el río se llevó a Venezuela. Maduro ya se pronunció y condicionó la entrega a que sea el mismo presidente Duque quien se las pida oficialmente. Los invito también a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta información. El pasado sábado ocurrió un extraño episodio en frontera fluvial entre Colombia y Venezuela. Tres naves de la Armada colombiana que transportan armamento terminaron en aguas de Venezuela luego de que el río supuestamente se la llevara. En diálogo con Noticias al Día, el almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada Nacional, dijo que se encuentran investigando qué fue lo que sucedió porque no tiene sentido y es fuera de lo normal. Detalló que abordó de los tres botes, dos artillados y uno de apoyo fluvial iban a ametralladoras, fusiles y munición, debido a que estas embarcaciones son usadas para combatir a la guerrilla del ELN y otros grupos. Señaló que del lugar desde donde supuestamente el río se la llevó, no hay más de 300 decesos a la frontera, pero cuando el sentinela se percató de la pérdida y se ordenó desplazamiento de un bote para recuperarlas, el bote estaba entre seis y ocho minutos de diferencia. No dio tiempo entre ese aviso y cuando reaccionó la otra unidad para que lográramos recuperarlas antes de que se metiera en territorio venezolano. Explicó que el sábado viajó a Puerto Carreño para que se realizaran las respectivas investigaciones. Allí le informaron que inmediatamente se comunican con la Armada venezolana para explicarles que se habían soltado tres naves, dijeron que no tenían conocimiento y mostraron una actitud colaborativa. Luego desde Venezuela les confirmaron que hallaron los botes y pidieron los nombres de los oficiales colombianos que recibirían las embarcaciones. Sin embargo, el domingo todo cambió cuando Nicolás Maduro condicionó la entrega. Ahí quedamos a la espera. Pero un día después habla Maduro y desde Puerto Paz nos dice que ya es una decisión de alto gobierno de Venezuela y no pueden regresarlas aún. Maduro en su alocución dijo que devolverá los botes solo si el presidente Iván Duque se lo pide directamente. Le corresponde al presidente de Colombia solicitarme a mí el regreso de este equipo militar y si así fuere sería regresado de manera inmediata, aseveró. El almirante Ramírez subrayó que se investigará si hubo negligencia, exceso de confianza, si no se tomaron las medidas que están establecidas que obedecen a la pérdida de estos botes. Vamos al fondo del asunto para ver si hubo una circunstancia dolosa, pero eso lo determinarán las investigaciones. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados. Recuerden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. No olviden comentar y dejar un like. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.